de Cambio Democrático emitió un tuit que vamos a proceder a leer. Isabel Cortés dice, Junto a mi bancada estoy presentando oficio para denunciar ante ética a la señora Mari Carmen Alba por la agresión a mi persona que es a la vez contra toda mujer trabajadora de nuestro país. La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozar más de impunidad. Entonces, ese es el tuit que ella ha emitido a través de esta red social lo cierto es que también veíamos fotografías donde parecía que habían hecho las fases María del Carmen Alba la abrazaba, habría aceptado estas disculpas sin embargo va a proceder de la manera legal, digamos, ante la comisión de ética para que quede un antecedente de este hecho. Y bien, ahí están las fotos entonces, que se dan un abrazo, al parecer recibe su disculpa pero sin embargo, igual la va a denunciar ante la comisión de ética por su comportamiento. Vemos como la jaloneó bastante fuerte. Bien.